¿Te gusta más este que el otro? Este, mira, la verdad es que a mí me parecen las comparaciones odiosas. Sí, pero se da. Este chico, la verdad que Julián era muy buena gente, su familia y todo. Pero terminaron mal. Pero me parecían que los dos eran muy... Eran dos niños. Eran más de chicos. Eran más de chicos. Eso fue lo que los hizo chocar, que eran muy pendejos todavía. Claro, pasa que ahorita también tiene una cosa de más seria y como madura. Y él era más... Ella parecía más grande que él sin serlo, pero daba otra sensación. Sin serlo, porque de verdad que los dos también se divertían un montón y está todo bien. Y ya quedó como en el pasado, porque ya pasó más de un año. Y creo que los dos se merecen hacer su vida desde un lugar. Ella no la pasó bien a lo último. ¿Ah? No la pasó bien. Claro, bueno, porque... Bueno, pero es que las chicas alguna vez... Pero vos como... Alguna vez alguien lo va... Nos rompieron el corazón. Un corazón roto y un corazón. Pero ya está, se les recomienda. Ahora que les... Creo que se les recomienda. Sí, sí, sí. Y muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Se salió ganando lejos. Sí. Claro. ¿Cuál fue el primer regalo que te hizo tú, Yanda? ¿Qué pasa? Un champán. Bien, arrancamos bien. Arrancamos bien. Un buen champán. Me trajo... Yo le digo, no, chico. Yo no tomo. Porque me traje ese champán. Le digo, no, no. No me tientes. Trájeme la plata. Echando bromas. No, porque todos lo toman literal. Cuando te escucha esto, Oriana, te mata. Me mata. No, no. Te estás pidiendo plata, mamá. Es futbolista. No tiene por qué traerme ningún regalo. Los jóvenes no tienen humor. Es que yo sé que te gusta. Esa es tu hija que te estuvo mucho viendo. Sí, tengo fama. Hace fama de borracha. Igual cuando estábamos en la cena... Que no escuche maladones. Todo seriecito. En mi casa no toma nadie. Yo le había comprado Fernet y todo. ¿No le acordaste? ¿Abre la botella con tu técnica? Sí. Con mi técnica de la puerta. No, ya me compré en Miami una cosa que haces así, mi amor. Y sale el corcho. Porque imagínate, para el azul grababa la puerta. No, no, no. No quedaba lindo. Con el don beriñón en la puerta. No, mi amor. No daba. No daba. Muy poca clase. Bueno, entonces yo agarré, enfrió la champañita. Tenía el Fernet. Entonces nadie tomaba. Nadie. Yo digo, yo voy a abrir un champañita. Yo vengo. Entonces empecé a tomar. Entonces ya cuando iba como por el segundo, la segunda copita, tercera. No, tampoco botella. Ya como que me solté y empecé a preguntarle cosas. Y yo diría, mamá, mamá, ¿quieres un Fernet? Y él se tomó dos Fernet. Y yo me tomé unas cuantas champañitas. Así que casi cuatro horas estuvimos. Sí. Ah, bien. Ah, mira. Ahí se la bancó. Y pasó el examen. Se la bancó como un señorito inglés. Es de preguntar o te deja a vos que avances. No. Pues yo lo veo como callado. No. No. No, no, no. Tenía un humor chévere. Muy. Muy. Porque la gente lo conoce muy callado, pero vos es... Es chalacero. Es muy chalacero. No, pero le digo, ¿es acosador de los novios de las hijas? No. ¿Va a investigar o pregunta? Sí, lo investigó un poco. ¿Quién es la policía que lo sobrecide? Que en un momento le tira la frase. Le dice, a mí lo único que me molesta. Porque esto nunca me pasó. Es que alguien que pretenda a mi hija juegue mejor al fútbol que yo. Y él divino, porque él estuvo muy correcto, dijo, bueno, no sé, no te he visto jugar. ¡Ay, qué amorosa! ¡Qué horrible! Tienen que hacer un tenis mejor. Claro, pero ves, inteligente. En el tenis lo mata, loba. Pero eso... Ah, ¿tú qué? En el tenis. Oba lo mata, Adibala. No sabes, ¿eh? Los futbolistas juegan muy bien al tenis. Mirá la Maradona, aposta, lo digo. Pero un tipo que juega como Adibala al fútbol, juega todo bien. Sí. Para mí sí. Sí, los tipos que son habilidosos. ¿Qué te entregaba, qué te entregaba vos? ¿De él? ¿De su nuevo oyendo? Bueno, sobre todo que fuera buena gente, ¿no? Y saber de qué onda así. Viste, porque tú te das cuenta cuando una persona es buena o es educada, viene porque... O que fuera creído, ¿viste? Porque la verdad que en la situación en que está él, Oriana también, tiene una carrera muy prometedora y toda, y un montón de gente. Pero imagínate que este niño está en otro nivel. ¿Y que fuera futbolista te molestaba? No, no. Para nada, no, no. ¿Se fue 40 días, Oriana? Sí, ella regresa el 30 de agosto. ¿Va a ser 40 días? Letal es para vos. Sí, trañando. No, yo lo que pasa es que soy muy... ¿Vos crees que va a regresar? Para mí no. ¿O regresa un día? Ay, no le digas eso, pobres. No, no. Yo no quiero... Mirá. Mirá si se queda a vivir allá en Europa. No, no es maldad, pero ella es... No, vos como mamá tenés que dejarla que ella sea feliz. A ver, está de novia con un chico que... No te quiero meter fichas, pero vos un día viniste a la Argentina y no te fuiste más, Katy. ¿Cuántos años tiene Oriana? 22. Yo tenía 23, me puse de novia con un jugador de fútbol, le dije a mi mamá, me voy 40 días y no volví nunca más. Y feliz, Dora, que te fuiste. No, no te llegué a un momento, estuvo por ahí. ¿Vos a qué edad viniste a la Argentina? Y como que me decían, no me quería volver. Yo vine a los... No, ya, yo era grande, pero yo me fui de Venezuela a los 25 años. Sí. Pero por...